Amigos de Quiero TV, con el gusto de todos los días poderlos saludar en esta tarde de miércoles para comentarles tristemente que en Aguascalientes se han confirmado los primeros tres decesos ocasionados por dengue. El secretario de Salud, Rubén Galavís Tristán, señaló que en Aguascalientes van más de dos mil casos confirmados y ante esto, bueno, pues han redoblado las acciones de prevención y también, bueno, se llevarán a cabo labores de fumigación cerca de los planteles educativos y en los panteones que se esperan llenos para este fin de semana. El director del Instituto de Servicio de Salud del Estado de Aguascalientes, Rubén Galavís Tristán, confirmó los primeros decesos por dengue en la presente temporada, cuyas víctimas son tres mujeres de 39, 43 y 69 años de edad respectivamente. Indicó que una de las fallecidas recibió atención médica en Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida, mientras que las otras dos pacientes fueron atendidas en hospitales privados dentro del estado. Agregó en ese sentido que los hospitales han implementado protocolos de seguridad para evitar la propagación del dengue entre la población y ofrecer el mejor tratamiento posible a los afectados. El secretario de Salud expresó su preocupación por la situación actual del dengue en el estado, afirmando que la entidad se encuentra en alerta debido a la cantidad creciente de casos, y es que según las últimas cifras, los contagios han aproximado a los dos mil en Aguascalientes, lo cual ha llevado a las autoridades a relojar esfuerzos en la prevención y atención de esta enfermedad transmitida por mosquitos. Ante la alarmante situación, las autoridades de salud han intensificado las campañas de prevención y exhortan a la población a eliminar criaderos de mosquitos y al acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma sospechoso. Asimismo, Galavís Tristán reiteró el compromiso de la institución de salud para proteger a los ciudadanos y continuar monitoreando de cerca el avance de esta enfermedad. El mosquito puede proliferar aquí, hay centros donde hay conglomerado de personas, como los eventos donde va mucha gente, panteones por ejemplo, pues estamos teniendo el cuidado de fumigar antes de que la gente acuda a los eventos para evitar estos riesgos. Fundamentalmente ha sido El Llano, San Francisco de los Romos, Aguascalientes son los tres municipios donde hemos tenido más casos, tenemos en este momento ocho hospitalizados sin ninguna complicación, pero que ameritan una vigilancia médica permanente. Con imágenes y edición de Betty Torres, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.